Vamos a iniciar ya. Listo. Muy buenas tardes, queridas maestras y maestros que nos acompañan la tarde de hoy. Yo soy Ángela Rocío Blanco Dávila y con mi compañera Luz Claudia Gómez trabajamos en la Dirección de Educación Pre-Escolar y Básica de la Secretaría de Educación de Bogotá. Marcela Bautista, nuestra directora, les envía un cálido saludo. También nos acompaña desde el Máster de la Producción Andrea Muñoz del Equipo de Comunicaciones de la Dirección. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues, quiero agradecer a ustedes su participación en este espacio y su lugar en la vida de los niños, niñas y jóvenes durante este año que ha sido de grandes retos y logros en el retorno a la presencialidad en las instituciones educativas de la ciudad. Realmente, ustedes han sido un pilar fundamental en este proceso. Bueno, contarles también que el concurso Leer y Escribir se viene desarrollando en la Dirección de Educación Pre-Escolar y Básica desde el año 2006 y, pues, buscamos que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de los colegios oficiales y privados de la ciudad expresen sus sentimientos a través de la escritura, que puedan resignificar y transformar sus propias realidades, el acercamiento grato y desprevenido a la lectura y a la búsqueda de una escritura creativa como posibilidad del ser. Comentarles también que actualmente avanzamos en el proceso del concurso Leer y Escribir 2022-2023. Ven y te cuento que sí hay esperanza. Se espera con esta temática que los estudiantes narren historias cotidianas que evidencien procesos de convivencia y de construcción de paz en los colegios y su entorno para fomentar una visión positiva de resolución de conflictos y dificultades en las dinámicas institucionales en ese proceso de adaptación al tiempo de la presencialidad. Igualmente, el tema del concurso se articula con los procesos de divulgación y análisis del informe final de la Comisión de la Verdad. ¿Hay futuro? Sí, hay verdad. Otra parte fundamental del proceso pedagógico del concurso, estimados maestros y maestras y todas las personas que nos acompañan la tarde de hoy, son los talleres que estamos realizando de forma presencial en este momento en las instituciones educativas con los estudiantes, en las tipologías de ilustración, de cuento, poesía, reseña, crónica y ensayo y que en este momento estamos desarrollando con ustedes, maestros y maestras. Estos talleres tienen como objetivo brindar elementos que permitan a través del acompañamiento a sus estudiantes, se produzcan textos e ilustraciones en las diferentes tipologías textuales que contempla el concurso. Y pues bien, hoy nos acompaña Fernando Salamán Carroso, quien nos va a compartir claves para acompañar la escritura de crónicas por parte de sus estudiantes para que cuenten historias misteriosas, alegres, esperanzadoras en el marco de la temática del concurso. Ven y te cuento que si hay esperanza. Confiamos pues que esas historias, sus estudiantes puedan participar en el concurso pero sobre todo se puedan comunicar y expresar durante toda su vida. Bueno, antes de dar paso a Fernando, le recomendamos que al final de la sesión habrá un espacio para responder preguntas. Si tienen algún comentario o inquietud, por favor, registrarlo a través del chat y de la misma manera los invitamos a registrar su asistencia en el link que publicaremos en el chat. Bienvenido, Fernando, y muchas gracias. ¿Cómo me escuchan? Ángela, buenas tardes, ¿cómo estás? Fernando, bien, muchas gracias. Bienvenido. Ángela, Andrea, profesores, muy buenas tardes. Soy encantado de estar acá, a la Secretaría de Educación, a su directora. Ángela, le agradezco mucho la invitación y bueno, vamos a hablar de crónicas, de los relatos periodísticos, de la verdad, de la violencia de nuestro país y lo más importante de cómo crear espacios para reconciliar las verdades, las versiones de nuestra realidad en la escuela, en nuestro hogar, con los chicos, con nuestra familia, con nuestros amigos y y finalmente yo quisiera dedicar este taller, esta charla a mi profesor de periodismo, de la maestría, se llama Omar Rincón, a quien tanto le he aprendido y sigo aprendiendo. Me parece que los profesores son fundamentales a la hora de poder expresar los sentimientos y bueno, todo lo que nos rodea. Bien, yo quisiera comenzar, si puede, Andrea, si puedes proyectar la primera imagen de nuestra presentación. Fernando. Señora. ¿Estás viendo la pantalla? Sí. Ok. Yo les cuento que soy, yo soy escritor y periodista, tengo un par de libros publicados, uno de ellos se llama CSA y Colombia, que está disponible en versión digital, en impresa y trata sobre crímenes que se vuelven resolviendo con ciencia y con tecnología en nuestro país. Esto vincula a violencia, por supuesto, pues, lo que escuchamos en la noticia está a diario, pero también crea la posibilidad de hacer justicia con elementos de la tecnología. Digo, tengo otro libro sobre historia y bueno, soy colar a abordar varios medios de comunicación. En la, si quieres, pasa la diapositiva. Ángela, gracias. Bueno, vamos a hablar del informe de la comisión de la verdad. El informe, el informe, el informe se llama CSA y Futuro y Verdad. ¿Se escuchó? André, que va. El informe, el informe final, que es un compendio de, de, de unas dos mil páginas, es un libro bastante grueso, es un compendio de investigaciones, de miradas, de análisis, de minucias, que intenta responder qué pasó, o sea, cuáles fueron las raíces, las raíces del conflicto colombiano, cuáles son las versiones que hemos construido a través de nuestra historia y lo más importante, a mi parecer, como periodista, como sociólogo, es donde están las víctimas. Por eso yo creo que es una base para la conversación del país. Y me parece que es clave porque una de las enseñanzas que nos dejó el PASESO de Paz, y que alguna vez yo conversé con, con el, con el director de la, de la comisión, el padre Francisco de Rú, yo le preguntaba, es, ¿cuál es la, o sea, cuál es la base? ¿Cuál es la, cuáles son los criterios? ¿Cuál es el corazón de, de nuestro conflicto? Y él me decía, sabiamente, que, que nunca nos hemos escuchado. A partir de esa conversación, yo, digamos, intenté elaborar esas, esas reflexiones, atraparé para esta charla. Andrea, si quieres, puede pasarla. Fernando, qué pena, es que tarda un poco en cargar la siguiente diapositiva, pero ya, ya está. Tranquila. Pero se está viendo bien la diapositiva. Disculpe. La crónica periodística, la crónica periodística, pues, tiene, tiene, tiene bastantes años, y, en América Latina, podríamos decir que es que hay una, una, una escuela de escritores muy talentosos, de escritores, escritoras, de gente que está muy entusiasmada con, con, con esta forma de relatar. Y, a raíz de eso, hay una generación de cronistas jóvenes, de Perú, de México, de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, que han intentado darle forma a nuestra realidad, a, de volver a contar a nuestra realidad. Los grandes maestros de la crónica, por supuesto, creo que los conocemos, los hemos leído en clase, en las aulas. Son García Márquez, eh, Wilfredo Olán, eh, otros, otros, otros escritores. Pero, cuando uno revisa el tema, eh, más allá de ellos, antes de ellos, antes de ellos, eh, ya, eh, se había intentado controlar la realidad de nuestro continente, de, de, de nuestro país. Y esos primeros cronistas fueron la, los, los que podemos llamar cronistas de la colonia. Me refiero a Antonio Pigatefa y personas que venían viajando con los, con los españoles. Pero dándole un, como un, un, un redondarista a esta idea de la crónica, podemos decir sencillamente que, que la crónica es una forma muy íntima, muy cercana, muy cercana, de contar la realidad. Por eso yo, yo, yo coloqué en la, en esa diapositiva, lo difícil, lo difícil es comprender cómo llegaron las personas hasta allí. Y, podríamos trasladar esa pregunta a nuestro conflicto, al conflicto de nuestro país. Como llegó, por ejemplo, un campesino que, que en sus tratos libres, eh, forma parte de un grupo de serenateros, en Quindío. ¿Cómo llegó, cómo llegó ese campesino a ser líder de, de un grupo de, de, de insurgentes? Y que duró 50 años, en, dando la pelea contra el Estado colombiano. O a la inversa. ¿Cómo, cómo llegó un soldado, un capitán, un mayor, a, ser veterano de guerra? Bueno, hace un tiempo, cuando yo fui editor, un editor, una revista que se llama Gato Parvo, Gato Parvo, Colombia. Hicimos una visita al, al taller, al Hospital Militar de Bogotá. El Hospital Militar es, es conocido, y en, vemos que en el medio de, en el medio de las, de los Ministerios de Defensa, todo el elemento militar, por estar, eh, a la punta de, en, de tecnología médica, de, en, de, en, de, de, de rehabilitación con los, con los, con los soldados y con los veteranos. Pero, dice, entonces, esta, esta crónica, en contra, eh, en el 2017, recién, 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 se llamaba el proceso de paz en Colombia, eh, nos encontramos con una realidad, eh, eh, digamos, que se fue en una, en una feliz noticia, en una buena noticia, y era que no había muchos soldados en, en las, digamos, en las camas de las, de las, de las, de las, de las URIs, de las UCIs. Eso significaba que, antes, había 50, 60, 70 soldados, 70 hombres, con, 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 con múltiples heridas, con fracturas, como podemos imaginarlo, o sea, sin piernas, sin manos, víctimas de quibrapatas, que venían de la, de la selva hasta Bogotá, porque era el único sitio donde podían ser rehabilitados. Y eso fue una norma durante muchos años, hablamos de los noventas, de inicios de siglo, cuando se recrueció la guerra, e incluso en el año 2015, 2016, en que hubo un conflicto abierto con, con varias guerrillas. Y en el, en el reportaje contábamos que, que no había muchos soldados, había 15, 10, y la mayoría de ellos eran por elías leves. Entonces, nos contaban unos soldados que, que el proceso de paz se siente más en los campos que en las ciudades, y se siente mucho en, se siente mucho en, en los hombres de, en el ejército, en los que viven en conflicto, 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 en los que viven inmediatas, que es el CES en los fusiles. Digamos que a raíz de ese reportaje, de esas crónicas que se fueron elaborando en los medios de comunicación, se fue creando una atmósfera positiva para el país en cuanto la paz comenzó a dar resultados en cifras, y era una paz con nombre, me refiero a soldados, a gente del campo que pudo retornar sus tierras, porque habían sido reclutados por soldados y por el sinnúmero de actores de nuestro conflicto. Acá tenemos esta diapositiva que hace referencia a lo que les estaba contando. Hay varias palabras claves, víctimas, escuchar, esclarecimiento, otros puntos de vista, convivencia, tareas, fake news, LGBTI, que no se repitan las cosas, las causas y los hechos. Pero es conocer con las víctimas. Digamos que la crónica, la crónica periodística de nuestro país se ha invocado mucho a las víctimas, y debe ser así. El informe de la Comisión de la Verdad, uno de los pilares es que se conozca la verdad, que se logre identificar a las víctimas, las causas, los motivos, la forma como el conflicto interno en nuestro país causó en su vida, en su cotidianeidad, no solo en la de él, sino en la de su familia. Son muchas las historias de mujeres, la mayoría cabeza hogar, que tuvieron que desplazarse de su casa, de su campo. Tuvieron que comenzar una nueva vida de cero a raíz de la violencia. Eso sumado a que la gran mayoría de las víctimas de nuestro conflicto son, por un lado, mujeres y por el lado, menores. Otra palabra que me parece clave en el informe, pero que también es importante en el ejercicio de la ciudadanía, en las aulas, en las ciudades, en la política, es escuchar. Yo escuché, parte de lo que cuenta el informe de la comisión, que es que nos acostumbramos a relatos desde lo negativo, a relatos desde formas más sutiles de violencia. Pueden ser relatos desde porque hay personas que legitimaban el asesinato, en sus conclusiones, en su manera de mirar a los demás, siempre escuchaban sus propias verdades, sus propios relatos. Y el ejercicio que hizo la comisión de la verdad y que podemos hacer a diario es siempre comprender las causas de los otros. O sea, que lleva a una persona a actuarte en la manera como lo hizo. En el periodismo hay una frase que es muy usual, que dice que una persona tiene razones muy fuertes para ser como es. Traslado esa frase al escenario de, o sea, escenarios de clase, en la universidad, en el bachillerato, todos tenemos una versión, algo que hago contar. Digamos que eso puede ir más allá de los contenidos de las clases y podemos involucrar, hay características emocionales, características culturales, formación de valores familiares, en fin, hay un sinnúmero de aplicaciones y de maneras de poner en marcha ese escuchar. Que también sirve con la convivencia, con las tareas, con el reconocimiento de los demás. En que hace parte del ejercicio mismo, en la crónica. En las causas y en los hechos, yo coloqué esas frases, esa frase, esas dos palabras, causas y hechos, porque de alguna manera en el país, en la discusión pública, nos acostumbramos mucho a quejar de los hechos, a ser víctimas, a victimizarnos de los hechos cotidianos de violencia que vivimos, pero dejarlos en ese punto. En este, en, ese tema guerrillera fue brutal, este alzamiento en armas fue lo que nos llevó al caos, todas las personas de, de algún modo, de, si son de este lado, el otro tiene que sufrir las consecuencias, y vi, siempre se sintió, o he sentido yo como periodista, como sociólogo, que la, que no buscamos las causas, no nos interesa conocer las causas. Y podemos pensar en, en que solo nos importa escuchar, escuchar nuestra versión. Nuestra manera de, de ver, ver un conflicto, de intentar, solamente la comprensión hacia lo que, lo que podamos decir de algo. Eso lo veo mucho, mucho en redes sociales, en Instagram, en Facebook, ustedes más que, más que nadie conoce cómo, cómo operan las redes. Si quieres, pasa la, la, la diapositiva, gracias. Acá yo comienzo a hacer una, una pregunta, no sé, que, que tiene que ver mucho con lo que hablamos hace un momento, si debemos sospechar del otro siempre. ¿Por qué? Porque, porque nuestro país se ha contado siempre desde, desde versiones muy radicales, cuando uno revisa la, o sea, un ejercicio que me encanta hacer es, revisar periódicos viejos, de hace 50, 60, menos años, y uno encuentra, que el periodismo de esa época, los periodistas, los cronistas, los reporteros, eran casi una extensión de, de los partidos políticos. Yo no me hipópolos, aquello de la neutralidad, de la objetividad, que había cierta, de cierta manera, pero digamos que el ejercicio de nuestra profesión, de la profesión del periodista, era algo mucho más ligado, a la militancia política. En las relaciones de los periódicos, era muy usual encontrar, ah, este es el, como la, el corre medidile de, de los López, del Partido Liberal, o era, o su otra versión era, del otro partido. Y ese ejercicio, digamos, esa manera de hacer periódicos, se replica mucho en, en los periódicos de entonces. Eran, eran noticias muy, muy, muy marcadas por, el discurso político, muy en detalle de, 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 que fue por, por, pertenecer un partido al otro, que ocurrió tal hecho, pero no, nunca, nunca se intentó, hacer algo más, 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 más de fondo, un ejercicio de, comprensión, mínimo, básico, de, de lo que hoy encontramos en revistas, en medios, sino que, se, 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 ser vocero de, vocero de, de la política. Por eso yo, y por eso la segunda frase, de, de esta positiva, del calor le atropela, la esperanza de una franja amarilla. El calor le atropela, es un libro, muy, relativamente conocido, de un profesor de la nacional, que, que es como el, como sus experiencias de, estudiante comprometido con el, con, con el, con la revolución, con la lucha estudiantil, y como sostener ese compromiso a lo largo del tiempo, cuando ya se pasa de ser estudiante a profesional, de ser profesional a ser, a ser profesor, como, como, como lo ha mantenido, y, y es como, es como una, un, una ventana, hacia, la militancia política, digámoslo así, y, con lo que otro, que la esperanza, en la franja amarilla. Yo creo que la franja amarilla, la hemos, la hemos, ustedes la conocen mejor, yo creo que la he leído mucho en, en clases, el ensayo de William Ospina, un ensayo muy, muy lúcido, muy profundo, bello, inteligente, suspicaz, en el que él, se hace una pregunta, que muchos nos decimos a diario, es, ¿por qué, por qué, ¿de dónde nace nuestra violencia? Él hace una, como, arqueología, de, de mirada, de datos, de interpretaciones, y al final, él, dice, exquisita que, a pesar de tanta violencia, y a pesar de tantos, de tantas maneras, de, en que nos hemos peleado, sin haber esperanza, y esa esperanza, no es, no es, no es, ni roja, ni azul, sino, es una, es, es amarilla, como el símbolo, el amarillo, como el símbolo, de la posibilidad, de reconciliación, como la posibilidad, de pensar, en, 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 que podemos hacer, un relato diferente, de lo que se ha hecho, podemos hacer, un relato, de la realidad, que queremos construir, que, cuando uno piensa en eso, y piensa en la crónica, y es que, en el aula de clase, cuando hay tantos conflictos, de los, de los chicos, de las chicas, cuando, cuando uno siente la realidad, tan, tan de golpe, la crónica, nos, nos permite, digamos, ir más allá de los contenidos, y comenzar a, a encontrar esos relatos, que, que se pueden, que se hacen los, los estudiantes, de ellos mismos, o sea, intentar, intentar construir, la, la cotidianeidad, con un relato, creería, eso, eso, será una de las, una de las maneras, de, hacer de la crónica, un ejercicio, para, para nuestros estudiantes, como ellos pueden contar, de dónde provienen, qué hacen sus padres, responder preguntas básicas, como qué hace su tiempo libre, porque es coño de ese colegio, digamos, digamos, que una, a la larga, una, la, 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 la puerta, hacia la crónica, es una pregunta, es como indagar en nosotros mismos, indagar en los estudiantes, que esas, en últimas, como, lo que yo, venía, venía, a proponer, en esta charla, que, que no es más que, hacer de la crónica, una, una posibilidad, de vivencia, una posibilidad, de vivencia, de valores, de valores, familiares, pero también, de una apuesta política, de una capacidad, de comprender, las habilidades, o de estímulos, en las habilidades, emocionales, sociales, comunicativas, en el aula de clase, que es, que también se aplica mucho, en, en, en los talleres de crónica, que se hacen con la ciudadanía, que se hacen desde, desde las, diferentes, diferentes entidades, que más, más que construir un relato periodístico, muy clásico, muy formateado, digamos, lo que, en periodismo se llama una crónica, clásica, busca es, que las personas pueden, puedan contar su vida, yo creo que, en un tema, es que en todos, se les gusta algo que contar, queremos contarlo, pero de alguna manera, no encontramos, no encontramos las herramientas, no encontramos, no encontramos, no encontramos, yo creo que el tema, se me vienen muchas cosas a la cabeza, cuando, cuando buscamos, cuando hacemos un ejercicio, de preguntarnos, de indagar, de escuchar, las palabras que hemos venido, venido comentando, encontramos algo, encontramos, un punto, no sé, un punto de arranque, un punto de conciliación, una, un punto de, un punto desde el cual podemos comprender, podemos mirar, simplemente mirar, cómo pasa, cómo pasa la vida, que sucede, en nuestras, en nuestras casas, que sucede a nuestro alrededor, que me parece que, que se aporte a la crónica, para ustedes, para el aula, para los contenidos, se me hace como, algo, muy valioso, y algo muy plástico, o sea, se puede adaptar, a muchos modelos, hay chicos que si, es muy largo, hay chicos que no escriben, y simplemente, hacen videos, que es una, una nueva, una forma, nueva, digamos, de hacer crónicas, se puede hacer crónicas, e incluso se puede hacer crónicas, con poemas, hace poco, un amigo mío, que estudió conmigo, y que trabaja conmigo, en los Andes, él hizo la maestría, en el periodismo, y los chicos, muy, muy juicioso, en las lecturas, en sus trabajos de grados, en su, en su parte profesional, pero él, él se sintió incómodo, se sintió incompleto, él decía que, no encontraba, no encontraba, no encontraba la, como la sonata, para lo que quería contar, y, y, bueno, el azar, y el trabajo, le, le, le permitió, encontrar su cauce, en la, en la, en la escritura, en la escritura, en la escritura de música, o sea, en, componer la letra, y corridos, prohibidos, Gabriel, siempre Gabriel, Gabriel, Gabriel se dedicó, a escribir crónicas, en, clave, de corridos, hacer las frases, cortas, con la frases, son, muy, en, en, muy poco espacio, pero, con, con, con muchas cosas, y, parece que, que esas posibilidades, que esa maleabilidad de la crónica, es algo que, se, pues, se le puede sacar mucho jugo en el, en, en, en los colegios, en las escuelas. Si quieres, Ángela, podrías ayudar con la siguiente diapositiva. Buenas tardes. ¿Puedes ayudar con el siguiente diapositivo? Hola, Fernando, sí, está en mi diapositiva 7, las versiones de la verdad. Ah, gracias. No sé si la estás viendo. Disculpa, es que tal vez colapsa un poco la red. Ok, bueno, mi parte, si quieres, ponemos a la 7 y la 6. Ahí vamos mirando. Bueno, yo quería ir contándola, cómo se contaba la violencia, cómo se le ha dado forma, cómo le hemos dado forma, que no sean en palabras. Digamos que una crónica, el relato de lo que ha pasado puede partir de algo muy puntual, muy sólido, pero al tiempo muy demoledor, que es un cadáver. En la imagen número 6, sí, aquí la puede proyectar. Es una pintura de Alejandro Abregón, es muy conocida. Sí, Fernando, le estoy proyectando. Ahí me aparece que está proyectada la diapositiva número 6. Las versiones de la verdad. Gracias. Sí, 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 la ves en tu pantalla. Sí. Ok. Yo no la veo, pero te sigo. Mira, este es un cuadro de Alejandro Abregón. Creo que lo hemos visto. Lo hemos visto alguna vez, alguna vez en un museo, en algún libro de historia de Colombia. Y este es uno de los, digamos, que, es una de las imágenes más, más contundentes, más conocidas, más didácticas, más lucidas de lo que es la violencia en nuestro país. Ese cuadro es un cadáver de una mujer joven que hizo Abregón Abregón. Para los que no lo conocen, es uno de los dos o tres pintores más importantes de la historia del siglo XX de nuestro país. Él es el barranquillero de mamá catalana. Pero digamos que él trajo a la pintura, un grupo de pintores de los que él hacía parte, trajo, o se vinculó con la modernidad, en la pintura colombiana. O sea, antes de él se hacía mucho muralismo, se hacía mucho costumbrismo, se pintaba mucho paisaje, mucho campo. Una pintura más ligada como a la mirada más costumbrista, más de América Latina. Y Abregón hizo pintura y Abregón es contemporáneo de Botero, de otros, de Ramírez Villamizar, de García Márquez incluso. Él trae la modernidad y se vincula con temas muy álgidos de su época. Se pintura en el 62 y hay muchas versiones. O sea, las versiones que la gente ve en esta obra es... ¿Cómo nació esta obra? Por ejemplo, o ¿por qué se le ocurrió pintar a una mujer así? Y por una versión que Conegón siempre nos contó era que él había leído un libro, un libro, un ensayo sociológico muy importante, que se llama El Pabinés en Colombia, de un sociólogo, Orlando Falsborda, y Eduardo Maña Luna, que es abogado, que salió a ser en el año 60 y que suscitó todo tipo de debates en las universidades, el lideramiento político e incluso a ellos, a los autores, fueron llevados al Congreso de la República a rendir testimonio, a contar por qué habían escrito algo que los congresistas, que los políticos consideraban que era una manera de incentivar el odio, los odios en nuestro país. Y cuando uno revisa sus libros, si tal vez ustedes los hayan visto, los hayan ojeado, lo que uno encuentra es un ejercicio muy juicioso, muy completo, muy detallado de la violencia de los campos en nuestro país. El libro cuenta mucho la historia de vida de campesinos, de desplazados, y es unas propuestas teóricas muy interesantes que reunieron en el que el libro se leyó mucho, se vendió mucho, se comentó mucho en cafés, en tertulias, en fiestas, en eventos, en muchas partes, y digamos que en ese ambiente, Alejandro Oregón saca esta imagen que se convierte en un canon artístico y que yo traje a colación que me parece que es, que es, yo creo que es la imagen desde el arte más consolidada de nuestra violencia. Si me llevas con la siguiente, la siguiente, la siguiente diapositiva. Ángela, gracias. Diapositiva. En la, en la, no, la, la siete. Exacto, sí. ¿Dónde están los policías? Esa, esa. Esta imagen es, es muy parecida, yo decidí incluirla en, 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 en esa presentación, esa imagen es un amigo mío, un fotógrafo de paisa, se llama Santiago Comesa. Santiago Comesa, eh, Santiago Comesa es, o fue, estudió fotografía en la Universidad de Antioquia, estudió ética y diseño, bueno, pero él es un muy buen fotógrafo y, eh, esa fotografía llegó a, a ganar un premio internacional y, creo que ganó el Simón Bolívar hace un par de años. se, se realizó como todo, como pulmográfico científico se realizó en, se hizo, se, eh, en medio del de las protestas del año 2021. Y es una nueva forma de, que yo encuentro de, de narrar, digamos, es una manera nueva, es una manera más valiente, digamos así, más, más, más en el campo de batalla de nuestra violencia. Y si usted no la ve, es como, tiene como la, una nueva composición similar, eh, no es un cadáver, es un, es un ciudadano, está protestando y quizá fue yismado, pero digamos que hay muchas coincidencias, hay muy, por supuesto, hay también muchas características en que el, que el, en las que son diferentes, pero son dos formas de, de, de contar, de contar la, el mismo, digamos, la, la misma circunstancia, de que es contar nuestra violencia. Digamos, hace cincuenta, casi sesenta años, se hablaba de, 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 encontré la, de Corregón, encontró la nota, una nota periodística sobre un, el cadáver de una mujer, y que eso lo inspiró, hacer la obra, y en la de Santiago Mesa, la de 2021, encontramos que él salió un día de su trabajo y se fue, se fue, se fue al frente de las, de las marchas y captó todo, y captó esta foto. Captó muchas más y son muy, muy buenas, muy reveladoras, pero, es un ejercicio de, muy diferente, de, de cómo aborda la violencia, por un lado, desde un artista, desde un fotógrafo, muy, muy bueno, y con, muy valiente, pero, también hay coincidencias, que es lo que yo, es como el, el punto que quiero hacer notar, es como hay, como es otra versión de la verdad, una versión más, más de nuestra época. Imágenes, la imagen siempre perdura, la imagen es casi un signo, y los signos tienen a perdurar mucho, como es un signo de nuestra época, un símbolo de, de protesta, símbolo de, de discusiones, de las nuevas ciudadanías, ahí está la discusión de por qué siempre se, por qué entiende, por qué suponemos, por qué se aborda, que, sólo una, sólo una clase social, una raza, que, lucha por sus derechos, bueno, o hace parte de la lucha de los, de los derechos ciudadanos. Hace poco, hace poco yo conversaba con una, con una periodista colombiana, que vive en Nueva York, se llama Lina Brito, Lina Brito es una experta en, en materia de drogas, de marihuana, y ella, hablamos de que, siempre nos pensamos los, los latinos, en Estados Unidos, y acá, en Colombia, de que, siempre somos nosotros las víctimas, de, 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 de lo, de, de todo el tema de las drogas, por nuestra, por todo, nuestra historia, y que, creemos que solamente a nosotros, y la, y los negros de Estados Unidos, la comunidad afro, son los únicos a los que la comunidad, agarra y sentencia a 20, 30 años, y que son los más perseguidos. Pero ella me comentaba, o charla, en la charla que tuvimos, que, que eso no es, no es así, no es tan cierto, y que, y que si hay muchos, hay muchos ciudadanos gringos que han sido condenados, investigados, y que han, que han pagado penas iguales, incluso más alta, que, que latinos, que afros en Estados Unidos. Esa es otra posibilidad que tiene, que tiene la imagen. Incluso cuando vemos en Instagram, en, en TikTok, en estas redes, vemos que un historia puede, una foto puede contar una historia. Es un punto de arranque, es un punto de llegada. Vemos que una fotografía siempre está abierta a muchas interpretaciones, y en esas interpretaciones está la posibilidad de, de contar, de, de ilvanar una historia, de construir un relato, de construir una realidad, no sé. De esta en 2021 o la anterior, en 1962. Si le puedes adelantar. A la siguiente diapositiva. Ángela. Sí, señor. Bueno, eso es un, que no rompe cabezas, que complementa lo que yo les estaba, les estaba comentando. Demos que en la, la crónica, la crónica aplicada, en la Comisión de la Verdad, la crónica como ejercicio, personal, como un acto creativo, como una, como una, como un acto que nace de la realidad, de nuestra realidad, intima, personal, cotidiana, es un ejercicio político, es un ejercicio de nuestra ciudadanía, de nuestra, de nuestro lugar, en la sociedad. Demos que en la crónica, incluso, si uno lo ve, en un sentido más amplio, entonces, como cuando uno va, cuando uno ve, que van las personas al, al, al terapeuta, ¿no? que son como, como encontrar versiones, encontrar causas, o explicaciones de lo que uno vive. Digamos que la, la crónica en, en, en este punto es, la posibilidad de, de encontrar las, las partes, de nuestro, de nuestra, de nuestro trabajo, las partes de nuestra vida, las partes de, de nuestro quehacer, de nuestro tiempo libre, o sea, nosotros somos mucho, somos, tenemos diferentes, capas, hacemos muchas cosas, y en la capacidad de, encontrar elementos comunes, en esas, diferentes áreas de nuestra vida, se puede empezar a construir una crónica, y se puede empezar a construir una crónica, pensando en, en, bueno, en las convocatorias de, de, de cuento, de crónica, de novela, que hace la, que hace la secretaría, pero también en, ejercicios cotidianos, tenemos que, se puede, se puede vincular a, a jóvenes a que, pregunten, no sé, que sean sus abuelos, que, 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 que le, que le gustaba hacer a, que, que le gustaba hacer a, a nuestros padres, en sus tiempos libres, si tuvimos una buena, o una mala relación, con nuestros padres, se puede preguntar, cómo eran ellos, cuando, no estaban, no estaban obligados, a estar con, a estar con los, con sus hijos, si cantaban, si cantaban, con sus amigos, si eran capaces, de llevar una serenata, si, qué tan atribuidos eran, no sé, digamos que, esas posibilidades infinitas, de conocer más de los demás, es lo que nos permite encontrar, eh, como un, un piso, una excusa, una excusa, como una plataforma, para crear, crear historias. Eso puede suceder también en la escuela, porque, porque el otro actúa como tal, porque el otro, porque un chico, barrista de millonarios, es capaz de dar la vida por su equipo, y porque, no le interesa, todo el, todo el, todo el rollo político, digamos, esa capacidad de, pues, esa posibilidad, de hacer esas preguntas, eh, ahí surge la crónica, ahí surge la posibilidad de encontrar, otras verdades. Incluso, yo, yo lo vería más como, cuando uno, uno quita, uno abre la, quita la cortina, quita la persiana, de una ventana, y abre, y permite que entre la luz. Digamos, es, la posibilidad de, de encontrar, eh, otras historias. Ángeles, si me ayudas con la, con la siguiente, diapositiva. Claro que sí, Fernando. esos son puntos claves de la, de la, la crónica, la crónica, desconfiada, duda, por incrisis, las certezas, digamos, digo que, y nada más peligroso que confiar en nuestras certezas. Y un ejercicio, no solo para la crónica, sino para, para esos pequeños, retos de, de la escritura, desconfiar siempre. Y no, una desconfiensa que nace, de la, de mirar al otro como, como un peligro. Como algo, parecido a un enemigo, o un rival. No, sino, de, 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 pues, de, de cuestionarnos nosotros mismos. De, de no dar por sentado todo. Digamos que ahí está como una de las claves de la crónica. Yo creo que un segundo punto que dice, no sea bruto. La esencia del periodismo no es otra cosa que saber administrar la ignorancia. Un chiste que, y creo que mucha gente le da mucho palo a los periodistas, con toda la razón, es porque el, un periodista es, es una persona que aprende en público. Desde cometer errores de ortografía, ya que es muy común, por muchas causas en las reacciones, hasta, hacer, hacer mal una reportería. Digamos que el, que, parte del, 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 del periodismo de la, periodista de, de la, de la crónica es, ir a las fuentes. Que no, cuando uno habla, cuando uno iba al hospital militar, hablaba, por supuesto, con los, con los veteranos, con los que llegaron de, del mutu vallo, remitir, una, 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 pero también hablaba con, con, con las personas que la atienden, con los psicólogos, con los terapeutas, con los cirujanos, con los directores, con los coordinadores, y encontrar como la mayor posibilidad, pues, es la información, que es clave para, para lograr darle como, una coherencia a los textos, una riqueza, digamos, una, una, una riqueza de información, que uno puede ver en, puede ver desarrollada en, muchos matices, para, para hacer un relato, y el tercer punto, que yo con lo que es el paseo, una historia es una ciudad, un lector es un turista, que básicamente, vemos que las, las crónicas, que podemos elaborar, el aula, las posibilidades, de hacer un relato, pues, son invitaciones, a conocer un, conocer un mundo, a ver, cuando, cuando se, dice, cuando se, escribe una, una novela, que en los talleres de, que se han hecho de crónica, de cuento, de lo que, de lo que se conoce como ficción, se, suele decir que, él, que una novela es, diseñar un universo, y que, y que un actor lo que hace es, tomar de la mano, a su lector, e irle mostrando, cómo es esa parte, cómo es aquella, que hay acá, que hay allá, acá hay más luz, podemos ir por allá, aquí menos luz, si se atrae, podemos salir, que más que, que el, esa capacidad de crear un mundo, en, en artefactos, digamos, de novelas, de crónicas, es una posibilidad muy bonita de, de, de crear, de crear cosas, si me ayudas con la siguiente crónica, porque creo que vamos, de tiempo, creo que, Fernando, a la siguiente diapositiva, por ahora no tenemos, anuncios, y preguntas del público, por ende, pues podemos, continuar, muchísimas gracias, para ir redondeando, redondeando la idea de, de esta charla, y, de los, talleres de la secretaría, en cuanto a periodismo, es que la crónica, es una caja de herramientas, para enfrentarnos, a cualquier situación, y tratar de contarla, en esa, en esas situaciones, en muchas maneras, desde, desde, intentar, comprender, por qué, sí, por qué el proceso de paz, tuvo éxito, por qué no ha logrado consolidarse, por qué hay remanentes, de grupos armados, qué es lo que pasa, en los campos de Colombia, y, pero también, se puede preguntar, cómo fuimos capaces, sentarnos, y el hogar, desde, de 50, 60 años, porque ese conflicto, ni siquiera hay una fecha, ni siquiera hay una fecha, de, de partida, común, digamos que, es un conflicto, de 60 años, cómo fuimos capaces, de resolverlo, bueno, resolver un conflicto, al menos, con uno, de sus actores, un actor, muy importante, pero, cómo fuimos capaces, de, detrás de ese conflicto, encontrar versiones, encontrar verdades, encontrar diferentes puntos de vista, que nunca nos habíamos, nunca lo habíamos hecho, como un esfuerzo colectivo, sino, a través de, de los, de los libros, de los ensayos, de crónicas, del que les he contado, desde, Orlando Falsborda, Alfredo Bolano, Julián Ospina, y muchos otros, tenemos ya, el reto de, dialogar con, entre nosotros, no como, un ejercicio, un reto individual, sino como, un reto colectivo, como una, como un partido, en el que, en el que son muchos los, los actores, los jugadores, y la comisión, en la verdad, lo que buscó, una de sus, de sus apuestas, fue eso, como ser capaces, de crear, de hacer el diálogo, una posibilidad, y puede, y más allá, de que la paz, no sea, no sea perfecta, que no se haya, seguido adelante, con muchos de los puntos, que la comisión, recomienda, si hace, mucho, hincapié, en que, el diálogo, es la única manera, de solucionar, nuestros conflictos, con el diálogo, es con mediación, la capacidad, de ponerse, en los zapatos, de los demás, que es una, de las enseñanzas, es muchas, una de las, enseñanzas, de la, del informe, de la comisión, que son muchísimos, pero digamos, que en esencia, son esos, son dos o tres, que es, la vinculación, con el otro, a través del diálogo, y a través, de ese diálogo, se puede encontrar, podemos tener, una mirada, más completa, más, vivencial, más estructurada, de lo que, ha sido nuestro conflicto, o sea, no, no mirarlo, desde la distancia, pues porque, en última distancia, ese conflicto, con la SUAR, fue un conflicto, muy, que se vio mucho, en las regiones, en las provincias, en el campo, y que no nos tocó, tanto en la ciudad, pero que marcó, al país, definitivamente, entonces, digamos que, una crónica, periodística, alimentada, o estimulada, o con el, con la excusa, de, del informe final, de la comisión, de la verdad, nos permite, tener a mano, una, una, un poquito de herramientas, desde la entrevista, en todas, de hacer, de hacer las preguntas, desde buscar información, y, y, para tratar de contarla, para tratar de crear, crear algo, de darle forma, alguna obsesión, algún tema, al, no sé, alguna coincidencia, son muchas las posibilidades, que se tiene, para, crear un relato, pero, digamos que, en esencial, la crónica, es esto, si me llevas con la siguiente, esa, esa foto es bellísima, esa foto la hizo, esa foto ganó, el, el Polpress, 2020, 2021, no tengo, exactamente, la fecha, y es, es una mujer, es una anciana, abrazando, una enfermera, eso ocurrió, tras los, o en el, en la pandemia, esa señora, llevaría unos, cuatro, cinco meses, en, recuperación, y, había perdido, todo contacto, o había sido, eh, obligada, a, a permanecer, en, en su, en su casa, o en un sitio aislado, del hospital, y esa enfermera, fue la primera persona, que ella, abrazó, cuatro, cinco meses, entonces, igual, es un abrazo, con, 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 con muchas facetas, ¿no? Esto es, la bolsa de plástico, la protección, el, la expresión, fuertemente humana, digamos, que esa foto, es como, la posibilidad, de reencontrarse, con lo humano, que es, como, una de las cosas bonitas, de la crónica, a través de las, de las fotografías. Fernando, perdón, tenemos, una pregunta, de uno, de nuestras, eh, cuéntame, acompañantes, que nos dice, ¿la crónica implica, entonces, un diálogo? ¿La crónica es un diálogo? Sí, sí, por supuesto, es un diálogo, en, en frase previa, con, 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 las personas, con las que podemos, nos pueden brindar información, y es un diálogo, en su parte más formal, o sea, se puede, se puede, se puede vincular el diálogo, en, en, en escritura, pero la crónica, siempre, puede ser un diálogo, en, de, en sus momentos previos, y en su puesta receta. Muchas gracias. Vale. Creo que hay otra, hay otra, hay otra, diapositiva, eh, Ángela, si aquí la pasamos. Ah, mira, acá, acá está la información, de la, de la, de la fotografía, decía, Rosa Lucia Lunardi, de 55 años, y recibía, firme un abrazo, Adriana, Adriana Silva, de Acosta, Susa, 2021, y se me hace, se me hace bellísimo. No sé si hay otra, diapositiva. es lo que, lo que yo les quería invitar, proponer, a los profes, con los chicos, con nuestras familias, bueno, como parte del, del, del ejercicio, de, 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 de leer, es mi cuento, es, es, son unas claves, escuchar, saber, ponerse en los zapatos, de los demás, digamos, eso es, creo que, claro, y los demás, tienen razones profundas, para ser como son, que parece que, ahí, hay, hay un riesgo, de, de apertura, de, de hacerse preguntas, básicas, o más complejas, y, esas preguntas, nos llevan a, a, un siguiente paso, que es un paso, incluso muy humano, que es, ser capaz de comprender, a los demás, y la cuarta, es quien tiene la verdad, es que, yo, cada quien tiene su verdad, es que no hay una verdad absoluta, si no hay muchas, posibilidades de verdad, como, como los dados, cuando uno tiene dados, y hay como seis caras, y cada cara, es una, es una verdad que tenemos, si me ayudas con la siguiente diapositiva, a ver, yo incluí esta, creo que es la última, la última imagen, eh, profe, de San Gila, que es un relato, que es un, que, hace, varios años que encontré, que se me hace, o sea, devastador, pero muy bello, aporte la casa, es un chico de, de Medellín, tiene apenas 16 años, y eso, y el, como, como, su cotidianidad, que sus 14 años, viviendo con sus abuelos, había escuchado una conversación, tan seria como la de esta mañana, su papito le, está alegando, que ya debo ser el hombre de la casa, tengo que traer plata, para mantenernos, y exigir, viendo nuestros, cuatro muros, y techo de sí, en la lona, no sé qué debería hacer, los de 11, me contaron que, como soy niño, pueden confiar en mí, que tienen un buen trabajo, para aprovechar eso, y que se gana bueno, mañana tengo que ir a la cancha, para que me digan, cómo es la vuelta, igual que ese relato, es, se ha contenido, como, demasiadas cosas, y es, una crónica, sucinta, y muy bien lograda, es un relato, lo que yo les contaba, una crónica, no tiene que ser un gran tema, un tema, cuau, un cronista, va a ir a, pasar un día, con un presidente, con Petro, y va a escribir un perfil, sino, una crónica es, el relato de nuestra, de nuestra casa, el relato de nuestra, nuestra, nuestra rutina, nuestros retos, la realidad, que se impone, como un puño de hierro, a través de nuestros padres, de alguna figura, de autoridad, o en la escuela, digamos que, este tipo de ejercicios, serían, serían un, son, son, algo que, nos podría ubicar, sobre lo que es una crónica, en nuestras aulas, si hay otra, si hay otra, ah bueno, esa frase que me encanta, que es la preocupación, por incorporar, el sufrimiento, de todos lados, y ponerle, nombre a las cosas, eso es, una frase, del padre, Pacho de Rund, de Francisco de Rund, que es el, el director, de la comisión, de la verdad, que es, que es, que es, que es, que es un ejercicio, que se parece mucho a la, la crónica, como incorporar, el sufrimiento, de todos lados, los puntos de vista, de todos, digamos que, son muchas las víctimas, que ha tenido el conflicto colombiano, y son muchas las, víctimas, los victimarios, los porqués, son víctimas, que podemos encontrar, cuando nos, vestimos de cronistas, y ponerle nombre, a las cosas como son, el, digamos que, a raíz de, 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 de colocarnos en el uniforme, podemos encontrar, podemos encontrar las cosas, y podemos darle nombre, podemos encontrar las causas, protagonistas, personajes, hechos, puntos de quiebre, puntos de salvación, de alguna persona, que busque el, el informe, el informe, lo que nos, nos invita a hacer es, entender que sufrimiento, viene de muchos lados, de que el, el, de que nuestra vida, hay muchas, muchas, versiones, que siempre recogemos, y, que darle, concretar eso, en términos, muy técnicos, de narrativa, pero, también de, con ejercicio, digamos, comprensivo, político, es clave, a la hora de construir, una, una crónica, y o, algo mucho más, fuerte, que es, uniforme para, de, de una comisión, de la verdad, que es tan importante, para la historia del país, y que no la, no la había comentado, pero, pero, digamos que todo el proceso de paz, cuando uno sale afuera, cuando uno, uno está afuera del país, hay muchos países, que le, que, le tienen muy bien, muy en su, en su, en su, en sus noticias, y que recibió, durante varios años, la mirada al mundo, y los aplausos del mundo, porque igual se concretó, digamos que aquí, nosotros, cesando el, en la, esa, no como en ese calor, de, de, de tantos, de, de tantas separaciones, y de tantas, de tantas luchas, en las redes, en la política, no, no le dimos como la importancia real, que ha tenido el proceso de paz, y que es tan importante para, para todos, digamos que, en ese, ese proceso de paz, pudo haber sido, una de las mejores noticias, del mundo, hace, seis años, y creo que lo sigue siendo, si hay otra, si hay otra, bueno, mientras pasamos, con la otra diapositiva, tenemos, una pregunta, de uno de nuestros invitados, nos pregunta, entonces, una crónica, puede acercarse, a un cuento, no te escuché, uno de nuestros invitados, tiene una pregunta, claro, dice, entonces, una crónica, puede acercarse, a un cuento, claro, el cuento, y la crónica, son muy parecidos, la diferencia fundamental, entre el cuento, y la crónica, es que en la, en el cuento, hay personajes, y en la crónica, hay personas, pero si tú ves una, pero si uno hace un cuento, y quiere, para que, alguna vivencia, o algún recuerdo, o algo que no sucedió, y que de alguna manera, nos, nos marcó, se, se, puede plantear, las mismas preguntas, que si decides hacerlo, en forma de crónica, se puede, ir a buscar, el, sitio, si ocurrió, si ocurrió, en un lugar concreto, o con una persona, si es que el punto de partida, es una persona, o con, algún recuerdo, en algo que leímos, en algo que vivimos, y, vamos a encontrar, ir a la fuente de, a la fuente de la información, que nos permite construir, el relato, ya sea de, ficción, que es cuento, o de no ficción, que es crónica, es, se puede decir, son caminos, que pueden correr paralelos, y, mira que el, el cuento, no sé, hay un autor, que dice que el cuento, es, el reino de lo concreto, en un cuento, no va a sobrar, ni una, una sola palabra, una coma, un punto, y más que una crónica, tendría que, tendrá la acera con creación, como dice el dicho, si algo es bueno, algo bueno y breve, es doblemente bueno, de acuerdo, Fernando, muchas gracias, vale, si no, si no hay más preguntas, cuéntame, no, por ahora no tenemos, más preguntas, ok, si, esa era la, la presentación, que, 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 quería compartir con ustedes, el, los puntos básicos, que, algo nuevo podemos implementar, en el aula de clase, y, en la, casa, en, en los espacios de los chicos, y, de nosotros mismos, como ciudadanos, creo que, que, estos relatos, no son una, posibilidad de, de comenzar a caminar, por, por la, capacidad de, comprender, comprender a los demás, a nosotros, y, no el tema, a nosotros, y, esa, comprensión, nos hará, mejor, siento, mejores, mejores, personas, más comprensivos, nos permiten, nos permite, ir construyendo, una ciudadanía, más, 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 más enriquecedora, para, para la familia, para el colegio, para el aula, y, para el presente, de cada uno. y, yo, pensaría, ya, en resultados concretos, en, para, en los retos de, leer mi cuento, y, todas las, las invitaciones que, que hace la Secretaría de Educación, es, lograr algo parecido, a lo que yo les, y de que hace un momento, pero, digamos que, es un ejemplo, muy logrado, gente que hará otras cosas, y, ni siquiera tiene que ser con palabras, puede ser con imágenes, la crónica, es muy laxa, y puede tomar forma, en imágenes, en cuentos cortos, en relatos cortos, o en algo mucho, el más largo, se puede hacer crónica, de, de un río, lo que se conoce, como los escritores, de naturaleza, o se puede hacer crónica, más, más vivencial, de la casa, del colegio, de la calle, como más combatido, pienso yo, tenemos que, a más formas de crónicas, a más formas, de relatar, una realidad, recién, el, el, el bautizo de crónica, de acuerdo, Fernando, muchísimas gracias, no creo que haya más preguntas, no hay más preguntas, por ahora, el público, no, no las ha mencionado, vale, Ángela, vamos cerrando, o esperamos un momento, a ver si, por el momento, no tenemos más preguntas, entonces, podemos ir concluyendo, Fernando, muchísimas gracias, realmente, este, este consolidado, de herramientas, que tú nos ofreces, el día, de hoy, la tarde de hoy, todas estas pautas, para la escritura, de crónica, que nos ha mencionado, Fernando, pues, nos invitan a identificar, algunas de las, de esas técnicas narrativas, y esas figuras retóricas, que se utilizan, en la escritura, de textos, de este género, digamos que, tú mencionabas, algo muy importante, es que, al interior, de las instituciones educativas, los y las estudiantes, los niños, niñas, jóvenes, y adolescentes, pueden escribir relatos, desde la cotidianidad, desde esas cosas simples, que les ocurren, en el aula de clase, y demás, para llevarlo, a esa realidad, de las instituciones, ¿no? Entonces, con la temática, del concurso, ven y te cuento, que si hay esperanza, creo que nos dejas, unos insumos, y unas herramientas, muy valiosas, para que, se haga este ejercicio, muy vicioso, con el acompañamiento, de los maestros, y maestras, al interior, de las instituciones educativas, y mencionaste, una frase muy importante, también, que decías, que la crónica, también es, saber ponerse, en los zapatos, de los demás, y me hace recordar, en algún momento, que, alguna de mis estudiantes, en una de las visitas, a un grupo, de décimo grado, me preguntaba, ¿por qué escribir crónica, en el bachillerato? ¿eso sirve de algo? Entonces, esto fue lo que yo le contesté, porque, es uno de los más efectivos, y fáciles, género literarios, para, incentivar la escritura, tenemos que, contar historias reales, con herramientas, fáciles, y reales, para la literatura, entonces, así es el periodismo narrativo, es decir, la crónica. Y son herramientas, que tenemos a la mano, yo creo que, la principal herramienta, de la crónica, es la, es el querer conocer, el querer conocer más, el conocer conformes, la curiosidad, como herramienta, me parece que, esa curiosidad, que tienen muchos chicos, no solo en el aula, en muchas partes, de los amigos, en el juego, en el día a día, es como la, es como la matriz, de los futuros cronistas, o futuros cuentistas. De acuerdo, Fernando, entonces, agradecemos mucho, toda la intervención, sin antes, recordarles, algunos anuncios, para la participación, de todos, pues, los colegios, las instituciones educativas, y contarles, que respecto, a las inscripciones, al concurso, estas estarán, abiertas, o mejor, la apertura, se hizo, el día de ayer, 18 de octubre, y finalizarán, el día 18, de noviembre. Que toda la información, sobre los términos, y condiciones, de participación, al igual que, el link de ingreso, para las inscripciones, también lo encuentran ustedes, en el portal educativo, de Red Académica, www.redacademica.edu.so, el camino para participar, también les dejamos, toda esta información, en el chat, del encuentro, del día de hoy, todos los talleres, estuvieron, y siguen programados, en horas de la tarde, posteriormente, se van a publicar, también en Red Académica, en el sitio del concurso, para que, todos puedan verlos, en diferido, y pues, también, invitarlos, a participar, el próximo viernes, 21 de octubre, al taller, de cuento, para docentes, escritores, todos cordialmente, invitados, finalmente, pues, agradecemos, toda la atención, y el compromiso, durante este espacio, a Fernando, Andrea, y a todo el equipo, técnico, que nos apoyó, en este maravilloso encuentro, y, una feliz semana, para todas y todos, y muchas gracias, Fernando, gracias, gracias, gracias a ustedes, Ángela y Andrea, y un saludo muy especial, a todos los profes, y a todos los estudiantes, espero que sean muchas, las crónicas, que lleguen al final, muchas gracias, Fernando, hasta luego, chao.